¡Aplausos! 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 Donde se leyó el apóstol Pablo enumeró un montón de cosas de él que no deben de ser sorpresas para nosotros porque estoy seguro sin equivocar que de alguna de esas cosas usted ha tenido que enfrentar lo seguro que hay ha tocado tal vez la persecución a su cuerpo se levantó esta tormenta hasta el mismo cuerpo pero Dios sigue sentado sobre su propio trono y cuando Dios está sentado en su propio trono tendrá de nosotros dice la Biblia que vendrá de nosotros misericordia díganle conmigo tendrá de mí misericordia y díganle conmigo que es la tarde de esta muerte yo voy a salir de esta situación yo voy a salir de esta enfermedad yo voy a salir de este dolor yo voy a salir porque Dios todavía vive paga André él cambia Él la entregada si j'an y Armada de Dios miren lo que dice Pablo en el libro de los hechos en el capítulo 14 en el versículo 22 dice Pablo es necesario y a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios o sea en la tierra es bonita pero se sufre pero que lo que me se vea en el reino de Dios yo no sé si estoy trabajando por ese reino pero yo estoy trabajando y noche por ese reino y yo en el nombre de Jesús y usted iglesia en el nombre de Jesús vamos a rebajar a ese reino el reino de los cielos aleluya y ya estaremos a salvo con Cristo Jesús para siempre pero todavía caldito hay que soportar la fe hay que soportar la tribulación pero no sé si no hay que soportar la tribulación pero vamos a rebajarlo vamos a rebajarlo vamos a rebajárlo vamos a rebajarlo vamos a rebajar vamos a rebajar se puede rebajar el reino de Dios yo voy a rebajar yo voy a rebajar Gloria a Dios, sabiduría. Miren, cuando sigan algo, se ponen como ejemplo de su propia sufrimiento como aborto. Y Dios dice, aquí es la Biblia, 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 aquí es la Biblia. Y Dios dice, 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 23 de la, está Pablo hablando de los sufrimientos, usted y yo no somos malditos que Pablo, la misma experiencia que tuvo Pablo, la he tenido que dar con nosotros, con el Cristo de la Vida, el Espíritu Santo que bautizó a Pablo, como nosotros, con el Cristo de la Vida. Y mira, ¿qué dice? Tres veces sido asomado con barra. Una vez apedreado. Tres veces he padecido nausario. He pasado por un río. Peligro de la noche. Peligro de los de mi misma nación. Peligro de los gentiles. Peligro de la ciudad. Peligro de los desiertos. Peligro en el mar. Peligro entre los falsos, hermano. Peligro de los santos. 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 La persecución que tú y yo nunca hemos tenido. Raise your hand if you don't let a whistle at it because of the cause of the violence. Call time to die. Cuando había estado aquí en peligro de muerte, en pleno mar. Pablo estuvo. En pleno mar, en peligro. Entre sí. En peligro de muerte. Pero Pablo, termina luego y siempre. Termina Pablo después en un momento dado. Donde ha visto a Dios obrando en todas las áreas de su vida. Pablo dice. Paul dice. Porque para mí. El vivir. Me es triste. Y el morir. Me es ganancia. Entonces, ¿por qué entiendo ahora? So why do you need to be attacked? Ganar. Pasó. En otras palabras. Pasó por lo que pasó. Pero no lo digo. Yo soy de mí. Y si me muero, me voy con triste. Esa es la buena altitud de un caballero. De una dama. De una dama. Que tiene piedra farda amarrada. Y sabe. A mí a quien quien ha creído. Que le cueste la vida. Que pase lo que pase. Amigo. Le pide a su Señor. Porque espera. Porque espera. Una gloria eterno. Una gloria eterno. Amor. 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 es una vida con propósito si usted entiende ello no vaya a ver si usted es vivo si usted entiende quien está vivo aquí en la tierra es esta vida presente es porque yo tengo un plan y un propósito si no lo entiende diga al Señor que se lo lleve ya no se lleva nada para acabar hoy vivir una vida sin saber para que yo no puedo pero cuando nosotros conocemos el plan y el propósito de nuestra vida cada segundo del día aprovechamos cada minuto del día nos gozamos en el Señor cada hora, cada media hora nos dedicamos en su presencia cada chante, cada minuto el gozo del Señor me gusta en nuestro corazón porque estoy dando sentido a la vida o sea que el sentido de la vida no se puede quitar ni hambre ni prueba ni tribulación ni angustia ni escasez ni nada ni lo alto ni lo bajo ni lo porvenir nada ni nadie nada ni nadie que debe de separar del amor de Dios que es el Espíritu de su Señor me gusta dale palmaras a ver en esta palabra Pablo asegura que en todo que en todas esas adversidades los creyentes triunfarán y serán más que vencedores por medio de Cristo más que vencedores un vencedor de cualquiera pero más que vencedores está conmigo en más un vencedor de cualquiera que lo ve en un ribe de un ser el que dio el puño para el bombar pues ya se convirtió el vencedor sino que no se levantó pero más que vencedores es la iglesia de Cristo que en medio de la prueba alaba a su mano que en medio de que tanto levanta la mano y fila de su mano que en medio de que tanto dice como Dios amó yo soy mi amigadero por mí el vencedor que en medio de que tanto expárquense vos entonces avanza los diablos a la verdad que en medio de que tanto se levantó a la verdad que en medio de que tanto ay santo ay santo a la hybrid gloria el demonio me toca en alguno de los árabes hay alguna expresión que son unas promesas divinas that are divine promises of God when we go to Psalm 34 look at your Bible en el verso 18 y 19 hay que comenzar el 18 en el verso 18 dice cercano está Jehová a los que levantan en mi corazón 9 a 19 muchas son las aflicciones del justo muchas son las aflicciones del justo pero en la segunda oración del mismo verso reza y dice de la manera siguiente pero de todas ellas lo liberará Jehová o sea que en medio de tu prueba te va a liberar Jehová en medio de tu agustias Jehová te va a liberar en medio de tu enfermedad Jehová te va a liberar cuando nadie te quiera Jehová te va a querer cuando nadie te ame él te sigue amando pero si conmigo no cierre la Biblia no cierre la Biblia no cierre la Biblia por eso que pase por lo que pase pueblos hermanos que hace lo que fuera ya amén que tuviera la vida no cierre la Biblia porque hubo cada uno no nos lo conocimos y podio dormir en la tierra como en el cielo fue creado y formado por el Dios de la gloria a su nombre de la gloria ahora bien me dio que dice el Santo 37 y vamos a ir a la Biblia vamos a ir a la Biblia